¿Y tenés interesado ya para compra o no? Sí, varios. La Celeste me ha ido. ¿Qué bueno? ¿Te cuento algo? ¿Qué me acordé? Caché que cuando estaba como en tercero medio, hace tiempo ya tenía la final de básquet, la final regional. Imagínate, estábamos listos ahí para ganar. Y me pregunté cómo perdimos. Por dos puntos. Dos puntos. ¡Uy, qué rabia que tenía! O sea, es que estaba así, pero enfurecido. Y me fui después para la casa y iba alegando, pero todo el camino para la casa. Y cuando llego a la casa, me saqué mi camiseta favorita, la regalona y la tiré al basurero. De hecho, la encesté, pero en el basurero. ¡Ay, qué tenía rabia! Es que dije, no vale la pena todo este esfuerzo. Eso mismo, no vale la pena. ¿No es cierto? Pero bueno, después llegó la noche y no me podía quedar dormido. Estaba ahí y todo el rato tenía la imagen de mi camiseta amada ahí en el basurero sola y me desveleó. Llego a la mañana y no había dormido nada. Y de repente siento el camión de la basura que viene llegando. Y dije, no, 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 mi camiseta, mi camiseta. Y corrí, 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 corrí para abajo para ver si la podía rescatar. ¿Y adivinen qué pasó? El camión. Se fue. El camión se fue. Así que partí corriendo en pijama por la calle. Y ahí corrí, corrí, corrí. Y iba gritando y decía, ¡Párense camión, párense camión, párenlo, párenlo, párenlo! Y corrí lo más fuerte que pude. ¿Qué pasó después? Pillé al camión, párenlo. Como 10 cuadras más allá o 15 cuadras, no sé cuánto habrá sido, pero corrí lo más fuerte que podía. Y es que me di cuenta que me había transformado en un joven muy veloz. Que todo ese entrenamiento había servido. Y entonces ya agarré el camión y entré toda la basura hasta que encontré mi camiseta. Y la abrazaba, le daba besos, le pedí perdón. ¿Cómo le pediste perdón a una camiseta? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Porque, en el fondo, yo había entrenado mucho todo el año. Imagínate, me había vuelto un hombre súper fuerte, corría súper rápido y todo, gracias a ese entrenamiento. Imagínate, todas las cosas que viví con ella, si ni me las sacaba, estaba de onda, pero era mi favorita. Imagínate, todas las veces que celebré, le hacía así, como si fuera como una bandera.